Las caras lindas de mi gente negra Son un desfile de velas en flor Que cuando pasa frente a mí se alegra Que su negrura todo el corazón Las caras lindas de mi raza prieta Vienen de llanto, de pena y dolor Son las verdades que la vida reta Pero que llevan dentro mucho amor Somos la melaza que ríe La melaza que llora Somos la melaza que ama Y en cada beso es conmovedora Por eso vivo orgulloso de su colorido Somos de tu amable, de clara poesía Tienen su ritmo, tienen melodía Las caras lindas de mi gente negra Las caras lindas, pero mira que lindas son Las caras lindas de mi gente negra Tienen, 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 tienen de llanto Mucha melodía, te digo, ven Tienen belleza y también Tienen, tienen poesía de la bien linda Las caras lindas, las caras lindas Las caras lindas de mi gente negra Caritas lindas de gente negra Que la calma tengo un montón Son las caras lindas de mi gente negra Son vacilón Las caras lindas, las caras lindas Que lindas son Las caras lindas de mi gente negra Como te digo, la melaza que ríe Que canta y que llora Y en cada beso es conmovedora y cautivadora Las caras lindas, 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 lindas Que lindas son Las caras lindas de mi gente negra Te digo que en Porto, Velo, Panamá Yo vi la cara más bella y pura Y es por eso que mi corazón Se alegra de su negrura Esa sí que es linda Las caras lindas, las caras lindas Las caras lindas de mi gente negra Que lindas, que lindas, que lindas Que lindas, que brura, rapura Que lindas, que lindas Las caras lindas, las caras lindas De mi gente negra Óyeme, pero que bonitas son Lindas son, chulas son Bonitas son, lindas que son Lindas como tus brazos así son Las caras lindas, con maqueta Que te dije, toma un vacilón Con riqueto vacilón Con tu corazón, rico de melón Para las caras lindas de Lloren Torres Dile Mario Que lindas, que lindas, que lindas, que lindas Que chulas, que son bonitas Que son bien bonitas Chulitas que son Que lindas son Caritas lindas, lindas, lindas son Lígame Lindas que son, lindas son Pero que lindas son Pero que lindas son Lindas que son, lindas son Componte Muchas caras lindas Pero que lindas, que lindas, que lindas son Para todas las caras lindas De Latinoamérica Yo pa' estar pa' tú, pero que lindas Pero mira que lindas son Las caras lindas De mi gente negra Son un montón Las caras lindas Las caras lindas Las caras lindas Que mi gente negra Desfile de negrura De la pura Que viene de allá abajo Las caras lindas De mi gente negra Son un vacilón Las caras lindas Las caras lindas Las caras lindas De mi gente negra Me da esa que ríe Me da esa que ríe Ja, 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 ja Ay, que canta y que llora Bien cada beso Bien conmovedora Pero que linda Requete linda La pura La pura La pura La pura La pura Gracias por ver el video